Las principales ventajas de usar MicroStrategy Transaction Services es que nos permiten integrar la parte transaccional con la parte analítica, de manera que con un solo informe puedes integrar tanto la entrada de datos como el análisis posterior de los mismos. Con MicroStrategy Transaction Services hemos desarrollado soluciones que nos permiten realizar un control y seguimiento de nuestras tareas y nuestros proyectos por parte de nuestros consultores, introducir datos de currículum para poder tener un currículum unificado y estandarizado para cada uno de los colaboradores. Hemos implementado también tareas de control horario para cumplir con la ley española de gestión de control del horario. Incluso estamos desarrollando ahora nuestro propio CRM para poder hacer la gestión de la comunicación con los clientes. Como administrador y arquitecto MicroStrategy nosotros aplicamos el poder que tiene Transaction Services en las gestiones tanto administrativas como de gestión en nuestros proyectos. Por un lado tenemos, por ejemplo, lo que es la gestión de personal y la gestión de proyectos, las cargadoras. Y también hemos aprovechado las capacidades que da Transaction Services al combinarlo con otras herramientas de la aplicación como System Manager o Object Manager para poder gestionar los deployments, la subida, los transportes, la gestión de los proyectos, la gestión de los usuarios, cuestiones de seguridad y así poder aplicar un conjunto de herramientas de la suite para las funcionalidades que tenemos y facilitar estas tareas. MicroStrategy, al integrar Transaction Services con el resto de su plataforma se convierte en la plataforma más versátil, potente y robusta que podemos encontrar en el mundo de Business Intelligence.